Autoriza el Consejo Técnico para la Beneficencia Privada la acreditación de dos nuevas asociaciones civiles que se dedican a prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se aprobó la renovación de otra institución que se aboca a subsidiar rehabilitación médica a infantes con discapacidad, así como a facilitar la provisión de prótesis e insumos sanitarios. Ante los miembros del Consejo, la directora general del DIF estatal, Nancy Macías Pacheco, subrayó que estas instituciones son un soporte importante en la prestación de asistencia social, debido a que gracias a su contribución es posible ampliar la cobertura de atención a la población vulnerable. La primera institución a la que se le otorgó la carta de acreditación fue ProSalud Mental, la cual desarrolla programas sobre la prevención, detección e investigación sobre el abuso sexual infantil a la población de escasos recursos y grupos vulnerables. Este organismo privado promueve esquemas de canalización de los menores identificados como víctimas de abuso para que sean atendidos por las instituciones públicas y privadas que otorguen tratamiento para dicha problemática. La segunda asociación que recibió la carta fue Club Conquistadores Aguascalientes, el cual busca prevenir y atender secuelas que presentan las niñas, niños y adolescentes con motivo de haber sido testigos de violencia, impulsa talleres artísticos, de psicoterapia y práctica de valores. La institución que obtuvo la renovación en la acreditación fue Niños por Siempre, que subsidia la rehabilitación médica de infantes y adolescentes con discapacidad, además de que se les facilita la provisión de medicamentos, prótesis y diversos insumos. Con edición de Juan Gutiérrez, para Informativo, Luis Antonio Salazar.